Hola gente, ¿Cómo andan? Bienvenidos a un video más de EMK Mobile Y el video de hoy es uno bastante especial Porque es más que nada para agradecer el gran apoyo que he tenido a lo largo de este año Comenzamos el 2023 con 8000 subs y terminamos el año ya con más de 20.000 subs De hecho estamos a punto de tocar los 21k Es increíble como digo todo el apoyo que ha recibido el canal a lo largo de estos meses Y este video voy a intentar agradecerles por todo ese apoyo dándoles algo a ustedes también Y como vieron tanto en el título como en la miniatura Voy a estar haciendo un sorteo tanto por los 20.000 subs como por navidad Que pienso hacer dos sorteos separados pero mejor juntarlos Voy a estar regalando no una o dos cuentas como hice en el pasado sorteo de los 10k Sino que voy a estar regalando 5 cuentas de EMK Mobile para ustedes 3 van a ser sorteadas para Youtube y las otras 2 van a ser sorteadas en mi Discord Así que si se quieren unir tienen el link debajo en la descripción Y más adelante les voy a explicar como participar Y no solo eso sino que también voy a estar regalando un Mortal Kombat 11 para PC Para que puedas jugar y puedas vincular EMK Mobile con MK11 Y también porque el MK1 está un poco carito no les voy a mentir Así que vamos a ver primero las cuentas y después les cuento cuáles son los requisitos para participar La primera cuenta que tenemos es esta Les voy a enseñar rápidamente lo que tiene Tiene bastantes usos al X y a muy buena fusión Shao Kahn, Fusión 5, Reign Injustice 2, Reptile Clásico, JDMK11 Bastantes diamantes tiene esta cuenta Y como sé que le gustan más que nada los diamantes Por acá les muestro básicamente que tiene bastantes diamantes esta cuenta También otro dato importante es que todas las cuentas que voy a sortear son totalmente naturales O sea que son 100% seguras No fueron usados hacks ni cosas así así que no se tienen que preocupar por nada Otro punto fuerte de esta cuenta son sus equipamientos que tienen una colección bastante completa Tiene algunos brutalities y muchos equipamientos especiales al X Y por acá como no el apartado de cartas de apoyo Mejoras, Caia, Ascensiones y Consumibles Pero bueno esta es la primera cuenta La segunda cuenta es esta que está sponsorizada por un servidor Tiago EDLP Cuenta con la siguiente colección que podemos ver que tiene bastantes usos a buena fusión Shao Kahn al igual que Reptile Tiene algunas cosas bastante interesantes Por acá les enseño todos los diamantes Y el equipamiento que tiene que está bastante decente también Apoyo Mejoras Y consumibles Y vamos a abrir el mejor pack del juego a ver si conseguimos un diamante extra Bueno perfecto ahora esta cuenta tiene un Rey NMK11 a Fusion 1 Y la tercera cuenta para Youtube cuenta con estos personajes También una colección muy decente Tiene Scorpion NMK11 a Fusion 1 literalmente el personaje perfecto Tiene a Rey en peligro clásica Ataña Peromante que junto con Scorpion NMK11 hacen un combo increíble Liu Kang clásico y otros personajes bastante interesantes Por acá todos los diamantes Y el equipamiento está bastante decente también Esas son las tres cuentas que se van a estar sorteando en Youtube Ahora las que se van a estar sorteando en Discord son Esta cuenta que tiene estos personajes Reptile clásico Scorpion NMK11 el mejor personaje del juego a Fusion 1 Más diamantes Y cosas que están bastante decentes Por acá están todos los diamantes El equipamiento que cuenta tanto con el sombrero de Jinsei Y la brutality tanto de Aaron Black como de Noob Saibot La verdad que si empezaste hace poco esta cuenta ya te digo que te va a venir muy bien Y la segunda cuenta que ya es más humilde Tiene estos personajes pero tiene personajes de diamantes muy buenos Y el equipamiento tiene la brutality de Nightwolf Y un equipamiento épico de la torre de la arena oscura Que viene ahora mismo bastante bien Pero bueno esas son todas las cuentas que se van a sortear Y ahora por el lado de los requisitos Para el sorteo de las cuentas para Youtube Los requisitos son Estar suscrito al canal obviamente Darle like a este video Y dejar un comentario con el clásico hashtag KAYSORTEO Y decir por qué te gustaría tener alguna de esas cuentas Obviamente no vales spammear el mismo comentario O hacer más de uno porque si no no vas a poder participar Con esos tres requisitos principales ya estarías participando por las tres cuentas Si querés sumar una chance más me podés seguir en mi Instagram Que estará debajo de la descripción O me podés buscar directamente KAYSORTEO Que ahí estaré anunciando los ganadores de las cuentas para Youtube Que sean el día 31 de Diciembre Así que aprovechen para participar por este último sorteo de este año Y ahora los requisitos para participar por las cuentas de Discord Bueno obviamente estar unido en el Discord de la comunidad Que el link para audience está debajo de la descripción Si no tenés Discord podés quedarte una cuenta que es súper fácil Los requisitos son Estar suscrito al canal obviamente En el servidor de Discord ir al canal que dice SORTEOS Y en el mensaje del sorteo de una de las cuentas Aunque si querés podés participar por las dos Aunque obviamente van a haber ganadores distintos Y para participar apretás ese símbolo de confeti Para que automáticamente estés en la lista Para participar por una de las cuentas o las dos si querés Y eso sería todo Obviamente habrán más sorteos en el futuro Muchas gracias de vuelta Tanto a la gente nueva como a la gente veterana del canal Muchas gracias por todo el apoyo de este 2023 Que fue espectacular Les deseo lo mejor para lo que queda de este año Y para el siguiente también Y si llegaste hasta esta parte del video Te deseo una muy feliz navidad Espero que te vaya muy bien Y por si estás viendo este video un poco más tarde Te deseo también un muy feliz año nuevo Pero bueno, espero que tengas un buen día Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.